hola qué tal muy buenas yo soy alex bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy le metí tres videitos en el canal no se pueden quejar hoy estamos para hablar de la selección uruguaya de cara a sus amistosos ante méxico ahora en un par de horas y contra eeuu obviamente este vídeo es gracias a la gente de one football recuerden que para cualquier información sobre el fútbol mercado de fichajes que ahora está a pleno final de temporada incluso para la fecha fifa para seguir a su selección pueden personalizar alertas estar atentos a cuando juega su selección noticias alineaciones confirmadas etcétera etcétera todo eso lo tienen en la primera línea descripción les tiene el link de one football muchas gracias a la gente one football y a ustedes por descargarla y bueno es hora de hablar de la selección en realidad lo primero que tenemos que hablar es de la convocatoria en realidad es una convocatoria bastante normal sin muchos sobresaltos la repasado por arriba rápido que ya tiene unos cuantos días encima pero es en los arqueros son muslera rojet y seba sosa los defensas son godín jiménez coates cáceres ronald araujo guillermo varela que vuelve del dínamo moscú también suele mantiene matías olivera en el mediocampo lucas torreira vecino arambarri ugarte gorriarán valverde de rascaete y de la cruz y los jugadores ofensivos en general tanto por fuera como por el centro de la delantera son diego rossi facultad belística gustin canovio dinson cabani darwin núñez y maxi gómez hay algunas ausencias por ejemplo la de venta cur que salió lesionado en la última jornada del tottenham y va a ser su recuperación y algo que ya sabía que suárez me va a estar para estos partidos porque va a ser una recuperación el tema de rodillas y demás así que va a recuperarse ponerse a punto para la próxima temporada también decir que hay dos invitados sus 20 maturro y escarone de defensor y nacional respectivamente unos defensa en otros delanteros de muy muy buen futuro están invitados a entrenar con la selección en estos días algo que me parece bastante bueno por parte de dio alonso bueno que esperar de estos partidos vamos a hablar primero del primero desde el partido contra méxico es a las 23 horas de uruguay por las dudas lo transmite a usted ve y direct y vino va por btv por tenfield como siempre la uf no negocio con la empresa dueña de nuestros destinos futbolísticos sino que decidió negociarlo con direct y el partido así que a usted ve me parece que va a ser la mejor opción verlo online como en otras veces ha pasado con algunos amistosos en el sentido bueno que esperar el partido por lo tanto el rival méxico tiene brote de kobe en puerta con algunas bajas algunos jugadores que no van a poder estar pero centrándonos en uruguay yo me armé más o menos dos onces que creo que pueda aplicar uruguay en primer lugar tenemos que tener en cuenta bueno que ha hecho el torneo alonso desde que ese entrenador de la de la selección hasta este momento cuáles han sido sus alineaciones y demás la realidad es que él siempre jugó con un 4-4-2 en realidad línea de 4 y 4 volantes y 2 delanteros centro de este salvo contra chile en la última jornada que apostó un 4 de 3 en esa última jornada jugó rochete en el arco araujo godín coates y viña en la mitad de la cancha jugó torreira con venta curio al verde y arriba jugaron de la cruz y rossi si digo rossi y arriba al 9 fue einson cabana y seguía ingresaron también suave su arte de rascaeta maxi gómez y luis suárez que fue el que el que anotó el este el gol de la de la victoria uno de los goles de la victoria por cierto el otro fue evaluar de este empleo después siempre fue un 4-4-2 sin nube con de rascaeta y con pelística en bandas y con valverde ventancur en el medio este y una línea de 4 bastante asentada carrera terminó siendo casi siempre araujo godín jiménez y olivera yo creo que en ese sentido cabe destacar bueno dos posibles escenarios para uruguay en el próximo partido en primer lugar es un 11 con muy pocos cambios él habló él cuando me refiero a él es adiós alonso habló que no le molestaban los minutos de los pocos minutos de cabani porque se ve que mejor que eso lo podía tener sin problemas y que y que nada que es un jugador que se puede reponer a eso pero si habló de la preocupación de los minutos de diego godín diogo imparió la titularidad en el atlético mineiro su último partido con 90 minutos ya es casi hace un mes o 20 días por ahí que no juega y que parió el lugar para el lugar en el plantel el turco moment no lo está usando y es preocupante para un jugador ya bastante avanzada su edad de este y más cerca del retiro futbolístico será que puede cambiar de equipo es algo a tratar en los próximos vídeos de registra mercato vamos a hablar un poquito sobre el futuro de diogo godín y de nico de la cruz que pueden hacer un cambio con el atlético mineiro y river que puede estar ahí la vuelta puede ser interesante la llegada de godín a river play todo puede ser interesante en tanto el capitán de la selección uruguaya pueda tener minutos que creo que es lo más lo más importante en este momento en ese sentido más allá de esto y teniendo en cuenta eso creo que sergio roger es fija en el arco me parece que va a ser el arquero titular de la selección que ronel araujo seguirá jugando como lateral derecho y que josé más jiménez y dio godín serán los centrales cuál puede ser la variante acá el ingreso de coates por godín me parece que puede ser interesante no lo veo usando a cáceres de central y tampoco me quedan tantas opciones lo que sí podemos ver es una defensa que sea con jiménez y ronel araujo jiménez corrido a la izquierda y ronel araujo como central derecho y que aparezca guille varela en su retorno a la selección después de mucho tiempo jugando como lateral derecho que eso sería bastante interesante de ver en el lateral izquierdo me parece que matías olivera es una fija y que y que el nuevo jugador del napoli nada es un número fijo y que tiene muchos mejores muchos mejores pergaminos para jugar que matías viña que ciertamente perdió su lugar en el equipo en la selección y que además en la roma no ha tenido tantos minutos en la última parte de la temporada después si pueden haber cambios dependiendo de si es 4 4 2 el esquema o si es 4 3 3 en un 4 4 2 que sería lo que más usó en tres de los cuatro partidos del entrenador de la selección uruguaya creo que ahí podemos estar teniendo un doble pivot doble 5 si con valverde como una fija me parece mejor que llegó hace unas horas a phoenix al sitio de entrenamiento a la base que está teniendo uruguay en eeuu me parece que es una fija y que hay que ver quién es su compañero a mí personalmente que me gustaría ver sería manuel ugarte el jugador del esporte inteligente si bien ha perdido un poquito de pie en el equipo en el equipo portugués me parece de lo más interesante ya despierte interés en otros equipos en otras ligas atlético madrid es uno de los que se está fijando en el ex phoenix y nada y puede ser un salto interesante en su carrera siempre con la salvedad de los minutos de juego a mí me parece eso que es lo más importante en este caso yo marque esos dos obviamente puede haber otros nombres puede aparecer el nombre de arambarri puede aparecer el nombre de gorriarán puede aparecer nombre torreira que es el que más ha tenido minutos esté quitando a vecino por ejemplo obviamente este pero torreira puede ser una buena opción para jugar al lado de valverde torreira que tuvo un buen cierre de temporada en fiorentina así que en ese sentido puede ser interesante después los jugadores por fuera en la derecha peliste que me parece que es una opción clavada que es la gran apuesta y uno de los grandes aciertos de diego alonso en el equipo en general y que por el otro lado puede jugar george andarrascaeta que es el que creo que va a jugar este siempre y cuando uruguay marque y caiga a la cancha con un 442 y también está el caso de nico de la cruz que también puede caer en esa zona y que de hecho lo ha hecho en river para la redundancia y lo ha hecho de muy buena manera y arriba darwin núñez es un número creo que puesto me parece que es el número 9 de la selección uruguaya clavado que es el titular y que la ausencia de suárez le abre el camino a inson cavani para que sea el acompañante de darwin que esto me gusta no particularmente a mí yo creo que soy más afín al otro esquema hay que usó en el último partido con chile que es un 43 en ese caso no cambia lo que opinan sobre la línea de fondo con araujo jiménez godín y mati olivera rojeta en el arco obviamente que la variante puede ser godín este y que la salida de godín pueda mover la defensa no o sea que en condiciones se juega así y que ante la salida de godín este puede pasar araujo al centro y llevar él a pueda pasar al lateral o el ingreso directamente de coates y que el agujo no se mueva de esa zona del lateral derecho que también lo ha hecho en la selección uruguaya después si en la mitad la cancha tres hombres matías vecino como pivote creo que es la opción más interesante al menos por el momento además me gustaría ver otros jugadores pero matías vecino ahí lo que te da es un salto cualitativo en altura en centímetros gana mucho por arriba y juega muy bien por arriba entonces es siempre interesante tenerlo en ese sector fue evaluar de jugarte son los que marcó en esa zona creo cubarte es el que no sé si va a tener tantos minutos y no sé si va a partir como titular es más un deseo que una que una realidad después si pediste y de rascaeta por una de las dos bandas y darwin núñez en soledad que ahí me gusta mucho más que acompañado me parece que es un delantero muy autosuficiente y que puede generar un montón de peligro por sí solo entonces ganamos un puesto una posición un hombre para mitad de cancha por eso me cuadra mucho más esta opción de 4-3-3 que juegue 4-4-2 y que lo acompañe un delantero y perder un hombre por ejemplo en la mitad de la cancha donde me parece que Uruguay cuando ha poblado esa mitad de la cancha ha rendido un poco mejor con distintas alturas y demás creo que estos son las variantes no veo no veo a Alonso poniendo un equipo completamente diferente y que nunca haya jugado junto me parecería muy raro y no me parecería extraño tampoco me parecería que esté mal pero sí me parecería como curioso al menos que probara radicalmente tantos nombres nuevos a la vez sí creo que va a haber mucha rotación durante el partido que eso sí que va a haber cambios de nombres y demás eso no tengo duda y que creo que contra Estados Unidos podamos ver ahí sí bastantes más cambios y que en el partido que juguemos de local sea sábado o domingo que creo que va a ser domingo finalmente contra la selección de Irán todo hace pensar que será Irán que ahí sí haya cambios más radicales obviamente en el canal va a haber video post partido de Uruguay México y vamos a analizar un poquito lo que haya dejado ese juego amistoso seguramente sea un video que quede para el otro día porque terminará como a la una de la mañana de Uruguay el partido y sí va a haber algo también previo al partido contra Estados Unidos y post y de cara al último partido también sobre todo algo post partido para generar un balance de estos tres juegos de la selección Uruguaya la idea es cubrir bastante lo que haga la selección de cara al Mundial así que bueno estos son al menos mis pareceres quería generar el espacio de poder charlar sobre esto creo que Uruguay tiene un montón de variantes en mitad de cancha y eso es muy bueno creo que no tiene tantas variantes en el centro de la defensa y eso no es tan bueno y creo que arriba tiene jugadores de garantía creo que Uruguay también no lo mencioné pero tienen Maxi Gómez la posibilidad de recuperar un gran delantero lo que pasa que viene a ser un año bastante bastante malo donde no ha podido generar situaciones de gol en su equipo pero que además no ha hecho goles o sea no no ha tenido relevancia en la red y eso al delantero le afecta un montón por todos lados entonces me parece que Uruguay ahí está perdiendo la posibilidad de tener un gran delantero y que pueda jugar obviamente también comento que eso que me parece que no va a haber grandes cambios porque tampoco hay grandes cambios de nombres en la nómina de hecho tengo preparado algo al menos en la lista de nombres de jugadores que podrían llegar a sorprender de cara al mundial y en realidad no hay tantos nombres nuevos no hay nuevas apariciones de jugadores y que ya no estén citados o no estén en el radar del entrenador recordemos que hay un montón de bajas para esta fecha y en realidad no hay muchos más que puedan aparecer y deslumbrar lo que sí hay algunos jugadores que me sorprende que no hayan estado en esta lista por ejemplo el de Facundo Torres el españero del actual jugador de Orlando City que está jugando bastante bien en el MLS que ese sí me parece que es una ausencia rara o extraña o que bueno me parece raro que no esté o que no tenga la oportunidad de pertenecer a este plantel al menos en este momento así que bueno gente nada más me dejan sus pareceres qué equipo les parece mejor si el que juega con el 4-4-2 o 4-3-3 qué nombres les gustaría ver en la selección de los que están convocados también este nada y qué piensan de la selección de cara al mundial todo eso siempre siempre suma un montón así que el vídeo y la conversa sigue en los comentarios como siempre yo los leo todos sin excepción así que nada más espero que pasen muy bien abríense porque al menos en Montevideo imagino que en Buenos Aires también estamos medio cerca hace un frío de morirse así que nada gente que pasen muy bien nos vemos en próximos vídeos, abrazo grande, chau 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 Gracias por ver el video.